Correcto, sí. ¿Cómo estamos de mensaje? Tenemos mensajes, presidente. El primero es Edilma Ramírez. Él es alcalde auxiliar del municipio de San Antonio, San Marcos. Aunque no tiene sentido la pregunta en el tema, creo que sí es importante por respeto a las personas que nos escriben explicar esta situación. Él pregunta, ¿qué podemos hacer aquí en San Ramón, San Antonio, San Marcos? Hay una maestra que trata de burros a los alumnos y los maltrata. La maestra se llama Diony Bravo. Bueno, también vamos a pasarlo al Ministerio de la Supervisión del Lugar y el próximo viernes, Edilma, veremos qué pasó con la investigación y qué se hizo. Tenemos más mensajes, les recordamos el número de teléfono 4500100 para que usted envíe el mensaje y podamos leerlo acá. Un vecino comenta, ¿qué pasa con la discusión de alianzas público-privadas? Que ahora está en el Congreso y es allá donde se discute. Ya hasta le cambiaron el nombre, ya leí, y es una completa privatización de los recursos. No concuerda con el discurso social, señor presidente. No es alianza, es quitarle el papel al Estado. Vean la parte de infraestructura, es una barbaridad, dice esta persona. Martina Canil de Totonicapán también manifiesta que junto a Sociedad Civil están molestos por el cambio de gobernador. También Francisco, desde Champerico, pregunta cómo va el tema de la finca Ixtán, que solicitaron desde hace varias semanas. Y otra llamada de don Augusto Flores pregunta si se mantendrá la cúpula de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues no tienen resultados en recaudación. Además, quiere saber cuánto ganan, pues en la página no está publicado, como lo establece la Ley de Acceso a la Información. Hay otra pregunta de la periodista Gladys Ramírez de Guatevisión. Buenos días a todos. Hablando de realidades, ¿cuánto pretende recaudar la modernización? ¿Y debe prepararse la gente pobre para pagar más impuestos? Y Evelyn Enríquez García Ramírez dice, señor presidente, muchas gracias por ayudarnos con mi familia Progresa. También saludamos a la primera dama, Sandra Torres de Colón. Bueno, en la finca Ixtán voy a averiguar. Hay un listado de fingas por comprar y todo eso no lo tengo en la memoria. Tal vez llegue información ahí del fondo de tierras. Me voy a adelantar a algo que el señor ministro podría ampliar, pero no es el planteamiento que estamos trabajando. Obviamente no va a incrementar los impuestos a los más pobres, clase media, media baja. Va realmente a los mejores ingresos, fundamentalmente. Había otra pregunta ahí. Bueno, varias. El tema de la SAT, que esta sería más para el ministro. Bueno, sí, yo puedo decir en relación a la SAT que al contrario, ha habido mejoras en la recaudación últimamente. Esto está asociado también a cierta recuperación económica, pero simplemente por la vía de una serie de acciones, de cruces cruzados, de control de contrabando, de controles en los puertos, ya se logró aumentar la recaudación por esa vía, más o menos en unos 700 millones de quetzales este año. Y luego tenemos también que por primera vez este mes sí ya tuvimos una recaudación mayor a la equivalente del año pasado, cuando se comparan las dos. Y también estamos viendo que al tomar el total del año ya comenzamos a ver una tendencia ascendente en términos de recursos. De manera que estamos aquí ya, yo creo que viendo una recuperación de la recaudación. Y es difícil ver esos resultados en un contexto crítico como el que hemos tenido. Quizás eso a veces nubla la vista. Miren, y la alianza, las alianzas público-privados, respetando totalmente la opinión de la oyente que acaba de mandar el mensaje, alianzas público-privados han existido toda la vida. Lo que se está pretendiendo es ordenar, disciplinar y normar esas alianzas público-privadas. En Guatemala ya existe eso, está la administración de la autopista, la autopista de Palinescuinta. Ahorita se está trabajando todo el esquema del transporte urbano en una alianza público-privada, donde el Estado pone lo que le corresponde y la empresa privada pone la inversión y lo que tiene que hacer. Las alianzas público-privadas es un esquema de los países que se han despegado económicamente en América Latina. Está el caso de México, está el caso de Chile, está el caso de Brasil, está el caso de Colombia, está el caso de Panamá, donde se ha avanzado en inversiones importantes, que estados pequeños, como es el caso de Guatemala, no pueden afrontar inversiones muy grandes, sobre todo en infraestructura, etc. Aquí hay generadoras privadas, hay generadoras públicas, hay generadoras municipales, hay... En fin, lo que pretende la alianza pública, yo jamás aceptaría un esquema de privatización, eso ya pasó de moda y de hecho estamos contra eso, pero aparte es nuevas inversiones que el país necesita y que áreas completas necesitan. ¿En qué se diferencia una privatización de una alianza público-privada? Privatización, que antes dijera que fuéramos a privatizar los hospitales. Totalmente. Eso es imposible con nuestro gobierno. Una inmersión de alianza público-privada, por ejemplo, podría ser la hidroeléctrica Chalala, ahí está tirada, 400 megavatios que no se pueden generar y se puede poner acciones del Estado, acciones privadas, acciones del municipio, acciones de la gente de alrededor, en fin. Yo veo que es una iniciativa para facilitar inversiones de alto calibre y que permita desarrollar determinados sectores económicos del país. Además son inversiones nuevas. La privatización normalmente se refiere a inversiones que ya realizó el Estado y que se pasan al sector privado. Y de servicios públicos. Eso no se busca. ¿Qué fue lo que ya ha sucedido con la empresa eléctrica? Ese no es el sentido de la alianza público. Ahí es el carácter mixto de la inversión. Yo te pongo un caso, Ecopetrol en Colombia. Te lo conozco un poquito. Son más, creo que son 280 mil accionistas con acciones de 100 dólares. Están ganando buena plata. Y el gobierno mantiene también una buena parte de su capital ahí y Ecopetrol se va a convertir en el cuarto productor de petróleo de América Latina, después de Brasil, Venezuela y México. Y a lo mejor el tercero, por ese esfuerzo que se hizo en alianza público-privada. Tenemos ya, Ronaldo, presidente, ministro. Hemos hecho un contacto con Jonathan Mencos. Él es encargado del área de investigación de presupuesto público y derechos humanos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. La idea es hablar con él para que nos explique cuál es la lógica del análisis que recientemente el ISEFI hizo en torno al tema del erario público nacional. Presidente. Bueno, nos escuchamos. Jonathan. Jonathan. Muy buenos días, presidente Colón, ministro Fuentes y demás funcionarios en cabina. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, básicamente, comentarles. Nosotros la semana pasada estuvimos publicando una investigación que hemos realizado en el ISEFI en conjunto con el Centro para los Derechos Económicos y Sociales, un centro de investigación español. Y el estudio tiene como objetivo explicar ese importante vínculo que hay entre el cumplimiento y la realización de los derechos humanos y la política fiscal, particularmente en temas como educación, salud y nutrición. Sabemos muy bien que las naciones en donde los argumentos éticos, es decir, estos argumentos de derechos humanos, fundamentan la vida económica, política y social, pues hay más desarrollo. Bueno, el estudio reconoce, así como lo reconocieron los pactos de la Moncloa, nuestro estudio reconoce que no hay un proyecto de nación sin un proyecto fiscal que lo existente. Y si bien los acuerdos de paz de 1996 trazaron en Guatemala una nueva visión de qué tipo de nación queríamos construir, la política fiscal todavía no es coherente con la construcción de esa nueva nación. Muy bien lo decían ustedes en el programa, el Estado de Guatemala tiene uno de los presupuestos más pequeños del mundo, lo que lo hace bastante difícil como para tener capacidad de construir una sociedad democrática. Creo que es importante reconocer que los presupuestos públicos, al final de cuentas, construyen los estados y cuando invertimos en educación, en salud, en protección social, no solamente estamos realizando los derechos humanos de los ciudadanos, también estamos apostando por ser competitivos y por tener una nación gobernable democráticamente en este siglo XXI. Algunos datos que ustedes encontrarán en el documento, aparece muy evidente los grandes desafíos que tenemos por delante. En materia de salud, sabemos muy bien que la inversión pública actualmente es muy baja, a pesar de los esfuerzos, seguimos invirtiendo la quinta parte de lo que invierte Costa Rica, por ejemplo, que tiene niveles de mortalidad materna infantil sumamente bajos, ¿verdad?, que es hacia lo que deberíamos de entender. En el caso de...